El Señor está haciendo grandes cosas. El Señor está dando de su misericordia. Cada vez que le invocamos, el Señor se manifiesta. Su gloria es real. Su gracia es real. Su misericordia es real. Su misericordia es real. Dios ve más allá de lo que usted ve. Por eso es que usted tiene que descansar en el Señor. Usted tiene que aprender de Dios. Y usted tiene que caminar en Dios todos los días de su vida. Aunque su razón no entienda, no comprenda. Camine, mi hermano. Camine porque el Señor es grande. Camine porque el Señor ilumina, alumbra. He shines. Camine porque el Señor sabe bien las cosas. ¿Qué me gusta decir que el Señor sabe todas las cosas? Y que vale la pena. Vale la pena. Caminar con Él. Walking with God. Vale la pena confiar en Él. Vale la pena esperar en Él. Vale la pena, hermano. Poner nuestros ojos en Él. Amarlo, quererlo. Estimarlo. Lo estoy diciendo poco. Es lo que el Señor se merece. Se merece, hermano, nuestra lealtad. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Cuándo? En la mañana, en la madrugada, en el atardecer. Se merece la gloria, mi Dios. Pase lo que pase. Él sabe bien todas las cosas. Mi Dios es grande. Mi Dios es poderoso. Él se merece. Nuestra fidelidad. Cantamos, tú eres fiel, Señor. Y Él lo es. Pero nosotros tenemos que aprender de Él. Tenemos que aprender a ser fieles. Tenemos que aprender a conducirnos como hijos de Dios. Ya es hora. Diga, ya es hora. De aprender a ser. Ya adulto en Cristo. Para Cristo. Por Cristo. En el Señor. Todos los días de mi vida. Amén. Y yo bendigo el nombre del Señor. Lo bendigo no tan solo porque estoy con ustedes. Lo bendigo no tan solo porque estoy en este servicio tan lindo. Tan presión, hermano. Lo bendigo. Porque Él es el amor de mi corazón. Y que era Dios que mi corazón se ha enseñado más. A amar y respetarlo a Él. Y a dejar mi vida. Que sea conducida. Como una oveja. De Él. Porque Él es. El Señor. Él. Se merece. Toda nuestra. Obediencia. Todo nuestro amor. Oh, el Señor no vino para compartir el segundo y tercer lugar. Él es el número uno. Él es el número uno. Tiene que ser el número uno. Tiene que ser el número uno. Debe ser el número uno. En nuestro corazón. Si no las cosas están mal. Las cosas van a ir mal. He visto a través de los días. Que no camina mal. El que pone sus ojos al Dios. El que se esfuerza en Dios. El que dice yo. Y mi casa. Serviremos. Al Señor. Con todo nuestro corazón. Y diría usted, Pastor. ¿Y qué pasa cuando las personas que viven conmigo no adoran al Señor? Entonces Dios trate con usted. Dios no vea a nadie más más que a usted. Dios no vea a nadie más que a usted. Amén. Dios le vea. Me vea a mí. Dios vea a mí. Y Él quiere tratar con usted. Dios quiere tratar con usted. Pastor, pero mire. Déjalo libre. Pastor, pero what about others? Leave them. Y si quiero que yo. Que Él se quede. Hasta que yo venga. Hasta que yo venga. Que a ti. What about you? Basta ya de justificarnos. There's no more justification. Nosotros debemos darnos cuenta. Que cuando Dios nos ve. No vea a la multitud. Dios le vea a usted. Me vea. Dios quiere tratar con usted. No con los demás. Cuando trate con los demás. Cuando Él se trata con los demás. A usted no le va a tomar en cuenta. Va a tratar con ellos. Cuando le trate con ellos. Usted no va a estar en parte de ellos. Usted no es sacerdote. Él es el sacerdote. El supremo sacerdote. Entonces Dios quiere tratar con usted. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué privilegio es que Dios trate conmigo? What a privilege that God wants to deal with us. La Biblia lo dice. The Bible says it. Que Dios tratará con usted. That God will deal with you. Dios le hablará a usted. God will speak to you. Cuando le hable a los demás. When He speaks to others. Será a los demás. It will beat to others. Usted no tiene nada que ver en ello. You have nothing to do with that. Pero ahora le Dios le habla a usted. Diga Señor. Háblame Dios. Y el Señor habla hermano. Que nosotros escuchemos. Y que pongamos en práctica hermano. Con nuestra vida. Lo que sabemos de Dios. Bendigo el nombre del Señor. Bendigo el nombre de Cristo. Él está haciendo milagros. Él está haciendo milagros. Por ejemplo. Hoy hizo un tremendo milagro el Señor en mi vida. El Señor hizo un tremendo milagro en mi vida. Tremendo milagro en mi vida. Por 16 años. Por 16 años. 16 años. El Señor cambió todo. El Señor cambió todo. El Señor dio la victoria. Pero Dios dio la victoria. El Señor sabe dar la victoria. Él es glorioso. Él es bueno. Él es bueno. Él es grande hermano. Él es grande hermano. Y no solo en mí. Yo creo que en usted también. El Señor les tiene vivos. No esperemos que el Señor haga algo. No es suficiente conmigo. Suficiente que me tiene vivo. Suficiente que me tiene mi corazón. Y que yo he podido. Decirle al Señor. Endereza mis pasos. ¿Cuántos quieren decirle al Señor? Endereza mis pasos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos. Pero su fin es muerte. Y siempre decía a algunas personas. No acá. Sino que decía a algunas personas. Yo no necesito estar en su casa. Para saber cómo es la conducción de su vida. Simplemente necesito escucharle y verle. Con suficiente verle. Y escuchar lo que usted habla. Y cómo usted se conduce. Yo le puedo decir a usted. Cómo usted vive. No necesito yo estar en el dormitorio. Ni en la sala. Ni en la cocina. Cristo dice que conocía los corazones. Porque él sabe todas las cosas. Sin embargo la lámpara del Espíritu. Es la palabra de Dios. Y la alumbrera de nuestro camino. Es la palabra de Dios. Y ella nos dice. Nos alumbra. Me dice. En mi vida. Y dice. La conducción. Del mundo. Del humano. Del creyente. Del no creyente. Si no. Entonces esto no es verdad. El evangelio del Señor es poder. El evangelio del Señor es poder. A quien dice. Pastor. ¿Por qué no me consigue usted libros. De los que usted lee. De los que usted se documenta. De los que le viendo. Y es que yo quisiera hablar como usted. Y yo le dije. ¿Por qué me pide libros? Me deshonra. Y deshonra a Dios. Y deshonra a Dios. ¿Por qué me pide libros? Libros. Donde yo me documento. Que usted no se ha dado cuenta. Que usted tiene 66 libros acá. La palabra de Dios. Es la vida. Usted puede tener. Documentación. Variada. Afuera. Pero nada le alimenta a su alma. Nada le alimenta a su espíritu. Nada le alimenta a su espíritu. Yo le garantizo eso. Pero cuando usted se documenta. Pero cuando usted se documenta. En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Su espíritu es alimentado. Su espíritu es revivir. Nadie puede alimentar su espíritu. Solo la palabra. Vaya la palabra. Vaya la palabra. La palabra de Dios. Es el texto. Es el texto. Del espíritu. Del espíritu. Si no lees palabra. Un estudiante le pregunté. ¿Y qué está leyendo? Fui a la biblioteca. Y me fui a conseguir un libro. Y ese es el texto que te mandaron en el colegio. No, no, solamente me lo conseguí. No, I just found it. Le dije. Ciérralo. Métete en la palabra. Get yourself into the word. Si es de la escuela. If it's of school. Tienes que leerlo. Then read it. Porque tienes que pasar nota. Because you gotta pass that grade. Pero si es para documentarte. Métete en la palabra. Get into the word. La palabra misma. The word itself. Te enseñará que hacer. Mi alma. Necesita. De la savia de la vida. Del agua pura. Santos de Dios. ¿Qué hace? Si no se entra en la palabra. Que se muere. Va a hablar solo tonterías. Va a pensar tonterías. Cosas que vienen. Y se hacen viejas. Y se tienen que cambiar. Pero cuando usted esté en la palabra. Cuando usted le explica. But when you read this word. Usted no se vuelve viejo. You don't turn old. Usted se renueva. You renew yourself. Porque es el espíritu. Because it is the spirit. Poder de Dios. Power of God. Muy bien. Very well. Les saludo con todo mi corazón. Con todo mi amor. Con todo mi amor. Yo no he venido a hablar. De cometeología. Ni he venido a hablar. De asuntos que vienen y se van. Yo he venido a hablar. Del reino. De la palabra de vida. Y he venido. A agarrarle sus piernas. Y decirle. Póngase de pie. Y camine para el cielo. Y déjese de tonterías. Porque el que camina al cielo. Vivirá. Y yo decía antes. Hay dos tipos de hombres en esta tierra. Los perdedores. Y los ganadores. Y usted va a decir. Ah, los ganadores. Son aquellos que están. En las super archi compañías. Con incandes capitales. No, 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 no. Yo vengo a hablar. Del reino inmortal. Yo vengo a hablar. Del reino. Que nunca jamás tendrá fin. Yo no vengo a hablar. De los reinos. Que se levantan y caen. Yo no vengo a hablar. De la posición. Que nace, crece y se reproduce. Y muere. Yo vengo a hablar. Del reino. Nacido de Dios. Dirigido por Dios. Engendrado por Dios. Y llevado para Dios. Los perdedores. Los que pasan de esta vida. Y se fueron sin Dios. Y se quedaron sin Dios. No tuvieron a hablar. No tuvieron a hablar. Por A o por B razón. Se tropezaron en su propia tierra. Cuidado. Se tropieza en su propia tierra. Cuidado. Se tropieza en su propia tierra. Cuidado. Se tropieza en su propia razonamiento. Cuidado. Se tropieza en su propia razonamiento. Métese en la palabra. Get into the Word. Y ahora es que la palabra va a agarrar su espíritu. Y le va a decir. Camino en posible. Quiere no ser una rama seca movida por el viento. Que tiembla ante los temores y adversidades de la vida. O se enoja y se irrita ante las frustraciones de la vida. Metas en Dios Santo. Y va a ver que usted me va a hablar de Dios. Me va a hablar de caminar. Me va a hablar de fortaleza en Dios. Y los ganadores. Y los ganadores. Son los que son eternos. Son los que son eternos. En Cristo. No en condenación, sino en vida. No en condenación, sino en vida. Ese es un code que yo tengo en mi vida. Yo soy de los ganadores. I am of a winner. ¿Usted quiere ser de los ganadores? ¿Usted es de los ganadores? ¿Usted quiere mantenerse en los ganadores? ¿O quiere pasarse al otro lado de los perdedores? Los que hablan moverías. Los que hablan moverías. Que otros se las quitan. Y otros levantan. Y otros rising. Verdad. Más tarde otros. Se las quitan. ¿Quiere hablar de usted de eso? ¿Quiere pensar en eso? ¿Halás? ¿Usted quiere hablar de Dios? ¿Usted quiere estar en Dios? Usted quiere estar en Dios. Usted quiere conducirse en Dios. Usted quiere ser de Dios. Usted quiere ser de Dios. Usted quiere platicar con Dios. Usted terminará. En la patria celestial. En el. Como un ganador. Like a champion de Dios. De Dios. De Dios. De Dios. Y yo decía en cierta ocasión. ¿Le irrita esto? ¿Te molesta esto? ¿Te molesta esto? ¿Claro que molesta? ¿Quiénes son los molestados? Los que no son del rey. Los que no son del rey. Los que están pensando los mexicanos. Los que están pensando los mexicanos. Pero los que son del rey. Pero los que son del rey. Esto es lo que yo quería. They say this is what I can do. Cualquiera puede hablar boberías. Pero solo los de Dios hablan de Dios. Pero solo los de Dios hablan de Dios. Grave eso en su corazón. Grab that in your soul. Cristo el Señor. Jesus Christ. Su Señor. Your Lord. Mi Señor. Amado. Nuestro Señor. Amado. 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 Píjate. It's a light of light. Este es el reino de Dios. This is the kingdom of God. La vida en Dios santo. The life in God. Vendrán cosas frente a ustedes. Things will come in front of you. Usted tiene el poder. But you have the power. Para tumbarlas. To break it down. Yo oí un canto cuando veníamos. Y decía. Él es el que prueba tu fe. Por favor. Hay que cambiar de vocabulario. We got to change that vocabulary. ¿Te crees que Dios está desocupado. Para estar probando fe? Él no prueba fe. He doesn't try fe. Si usted la tiene. La tiene. If you have it. You have it. Camine. Dice el Señor. Walk the Lord. Dios es el consumador de la fe. I am the consumer of all things. Él no prueba. No existen pruebas. The trials don't exist. El hombre. Es que se da. Y se estrella. Enfrente de las adversidades. Y se da cuenta. Que sin Dios. No es nada. Y algunos no se dan cuenta acá. Sino que se dan cuenta. Cuando van a expirar. Ellas no pueden contar la historia. Gracias a Dios. Que tenemos al Señor. Que tenemos al Señor. Y decían. Santo. Santo. ¿Por qué no se sienten? Algunos ya se sentaron. Algunos ni siquiera se levantaron. Saben. Hermanos. Que el Evangelio del Señor. Es poder. Y yo les decía. En cierta ocasión. A unos hermanos. Yo no voy a viajar de tal y tanta fecha. I'm not going to travel from this distance to that distance. Para hablar tonterías. To speak nonsense. Yo voy a hablar. I'm going to speak. De lo que es mi Dios. Of what. Who God is. De la fortaleza de mi Dios. 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 Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el conforta el corazón. It's because he comforts the heart. Él vuelve su corazón fuerte. It turns your heart strong. Amén. Pasa lo que pase. Venga. It doesn't matter what might happen. It doesn't matter what might come. Eso es la prueba. That's not a trial. Me venga. Let it come. Que pase. Let it happen. Porque Cristo es. Because Jesus Christ. Es la fortaleza de nuestra vida. Is the strength of our soul. Amén. Cristo, Jesús es la fortaleza de la vida. Jesus Christ is the strength of our soul. Yo estoy hablando para los del reino. I'm speaking of those that belong to the kingdom. Amén. 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 Bendito sea el nombre. Si usted está de este lado. Y usted se dice. Aleluya. If you're on this side. You say hallelujah, pastor. A ver que cuando usted pone neutro. El carro no camina ni para atrás ni para adelante. When you put your car in neutro. It doesn't move forward or backwards. ¿Sabe cómo camina? You know how it moves? Cuando le empujan de adelante para atrás. When they push it from the back to the wall. ¿Sabe cómo camina? Cuando le empujan de atrás para adelante. When they walk it. When they push it. Tiene que ser empuchado. You have to be pushed. ¿Cuántos neutrales hay aquí? How many neutral people are here? ¿Cuántos hay solo de neutro? How many people that only know neutral? Que tienen que empujarlos. That you have to push them. That you have to push them. You have to push them. Toda la autoridad. But you have all the authority. Amén. Pablo dice. Nosotros no somos ni los neutrales. Ni de los que retroceden. Somos los que echamos para adelante. Somos los que echamos para adelante. En Cristo Jesús. No temas mi hermano. No temas. No temas. Que el Señor es bueno. Que el Señor es poderoso. Que el Señor es poderoso. Que el Señor es único. Amén. Bendito el nombre santo del Señor. De Galilea. Hay poder en Cristo Santo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué hermanos? En Segunda de Reyes capítulo 5. Segunda de Reyes capítulo 5. Me recuerdo que alguien me decía. Pastor. Yo no pensaba que usted predicaba siempre así. Y lo vi hace tiempo. Y sigue siendo predicando. Y mandaron a Nicaragua hermano. Y huele el pastor. Es misma fuerza. ¿Acaso mi Cristo se ha muerto? ¿Qué cosa? A lo mejor a usted le esperan también. Verle chompifado. ¿Saben ustedes qué cosa es chompifado hermano? ¿Saben ustedes qué cosa es chompifado hermano? ¿Saben ustedes qué cosa es chompifado hermano? Es un animal. Ahora ya se lo comieron todo. Ya no existe. No hay más problema. Pero si. These types of animals. Nosotros. No somos. De los que perecen. Somos. De los que se levantan. Y caminan. Y vuelan. Como las águilas. Amén. ¿Qué cosa es chompifado hermano? ¿Qué diablo más feo que a mí? Amén. Amén.